¿Me dicen si se ve completa? Ahí sí se ve. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, mi nombre es Catalina, soy antropóloga como las compañeras acá, también de Chile. Les quiero contar un poco lo que fue el Hacer el Producto Manual de Interdisciplina de CR2. El CR2 es un centro de investigación de cambio climático que reúne a muchas disciplinas acá en Chile y reúne a tres universidades. En Santiago, en Valdivia y en Concepción. Más que contarles qué es lo que hay en el manual, porque es algo que está en la web, es libre, es gratis y lo pueden leer si es que les interesa. Les quiero contar un poco el proceso que hubo detrás, que es básicamente lo que hicimos con Bárbara, que no me acompañó en este momento, no pudo, pero que fue observar durante aproximadamente cuatro años desde que se creó el área de diálogo interdisciplina. El quehacer científico diario y cotidiano de los diferentes científicos y científicas que hay en el centro. Contarles rápidamente un poco más del CR2. Nombres formales, Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, reúne a investigadoras de distintas disciplinas de ciencias naturales y ciencias sociales que estudian cómo el cambio climático impacta a los ecosistemas y a la sociedad chilena. Está compuesto por cinco líneas de investigación interdisciplinarias que están divididas, por ejemplo, en cambio de uso de suelo, ciudades, gobernanza, interfacencia política, zona costera y aguas y extremos. Además de cómo se trabaja a lo largo de los años, se trabajan en 2,5 años temas transversales, grandes preguntas en donde en el fondo se desarrolla este trabajo científico, y el público objetivo principal, y digo principal porque es como el que es hacia donde apuntan los productos principales, pero no es el único con el que se trabaja, son los tomadores de decisión para la creación de políticas públicas. El área de diálogo interdisciplina no se crea desde el inicio, sino se crea a partir de la necesidad de acompañar y sistematizar los procesos investigativos, es decir, la interdisciplina si bien estaba en el ADN del CR2, no era algo que fuera obvio ni fácil, y requería ser de un proceso mucho más sistemático. Se crea el año 2018. Y lo que primero empezamos a hacer con Bárbara fue básicamente observar, observar, observar y registrar reuniones, acompañar talleres, y encontramos varias cosas muy interesantes. Los primeros los voy a nombrar como desafíos a superar. En el trabajo diario hay bastantes mitos y resistencias que se va a hacer cada ley interdisciplina. Por ejemplo, que la interdisciplina viene a reemplazar la monodisciplina, o la ciencia curiosa, o en esto de relacionarse tanto con otros actores, que ya hablamos de transdisciplina, se pierde la rigurosidad científica. Hay un miedo ahí muy humano que predominaba. Lo que lleva a buscar una definición en común, al menos dentro del centro, sobre qué es la interdisciplina y cómo se diferencia de otras formas de horizontes de trabajo. También otro desafío es cómo afecta la composición del centro en donde existe hasta ahora un desequilibrio en la cantidad de investigadores de ciencias sociales y ciencias naturales. en donde existe aproximadamente una proporción 80-20 de 80 de cientistas naturales y 20 de cientistas sociales, lo cual impactaba, por ejemplo, en una sobrecarga de personas investigadoras de ciencias sociales y también, por ejemplo, en que no existía, por ejemplo, mucha investigación acerca de temas específicos. Por ejemplo, incendios. Se estaba recién empezando a trabajar desde ciencias sociales en ese tema, mientras que desde otras ciencias existía un legado y redes ya establecidas. Entonces, había como unas desventajas que había que soslayar. Por supuesto, están las diferencias conceptuales, las barreras de lenguajes, pero también diferencias metodológicas y cómo se piensa el trabajo científico. Y ocurría mucho que en las reuniones de pronto esta diferencia o los tecnicismos producían un autorrelegamiento. O sea, se pensaba así como ok, no entiendo o qué puedo entonces aportar yo desde mi espacio, desde mi conocimiento a lo que se está hablando. Sucedía bastante eso. O que no se atrevían y también o que tampoco se atrevían a preguntar porque pronto en un centro de excelencia científica están también en esos medios de preguntar cosas muy simples, ¿no? Y la... Oye, acá se me fue que terminé de escribir la cita, pero en el fondo lo que sucedía en los procesos de investigación es que se creaba, al principio se diseñaba o se pensaba como una pregunta común, pero en la etapa intermedia rápidamente cada uno volvía a su nicho. Pero no todo era desafío, sino que también hay muchas buenas prácticas que nosotros observamos y que era bueno replicar de partida actitudes y acciones de muchísima generosidad y de compartir lo que se... de compartir datos, de compartir redes, de compartir metodologías y bastante escucha de lo que significa encontrar temas de preguntas comunes. También existían estas cuñas de pensar que un tema era mucho más relevante que otro, pero al final siempre se llegaba a un consenso. El centro nace en 2012-2013 y hay investigadores que están desde un inicio y eso inevitablemente crea equipos y confianzas, lo cual es tremendamente positivo para justamente tener una mayor disposición para mover los límites disciplinares. Las ganas de aprender de un otro, o sea, de realmente esto ya de la ciencia curiosa efectivamente se amplía no solo de lo que uno sabe sino que te da una curiosidad auténtica por saber qué otras aplicaciones otro conocimiento puede tener en un espacio. El reconocer cuáles son los límites disciplinares y voluntad de movilizarlos. El reconocer los límites disciplinares no solamente era como lenguaje sino como decir yo no sé, no tengo metodologías para acceder o acercarme a una comunidad o a una población conoces tú una metodología o cómo puedes tú graficar todo un territorio y ahí están todas las herramientas satelitales, las imágenes. Y sobre todo en un proceso como muy cotidiano y diario es el trabajo de las habilidades comunicativas. El empezar a normalizar el detenerse, explicar, no asumir los conceptos y el conocimiento transversal de esto y lo que había dicho en su contraparte a través de realizar preguntas aunque uno crea que sean muy simples. Todas estas observaciones descantan en las diferentes secciones del manual. Solo les voy a mostrar rápidamente algunas. Bueno, esta es una tabla de un esfuerzo teórico y reconocimiento de la pluralidad de entendimientos que existen en torno a la mono, la multi, la inter y la transdisciplina donde algunos autores se enfocan en los tipos de conocimientos, perdón, en los actores involucrados en el problema que se aborda en la metodología y con el conocimiento generado. Entonces había que reconocer que no hay una sola definición sino que es muy susceptible al contexto y que empiezan a convivir esta pluralidad de acercamientos. También las buenas prácticas entre otras cosas de decantar los principios de trabajo interdisciplinario que son bien simples de disposición a la comprensión simples acá en el escrito pero hacerlos lleva claramente todo un proceso disposición a la cooperación y aprendizaje copresencialidad y reflexión y con copresencialidad en tiempos pandémicos se puede ver muy fácilmente de estar revisando multitasking de estar haciendo otras cosas ocurría mucho que se terminaban las presentaciones por falta de tiempo justo mientras los otros investigadores estaban presentando entonces todas esas pequeñas grandes cosas se empezaron a advertir y a buscar cambiar y por último la disposición a mover los límites disciplinares la otra grande sección del manual son las herramientas para fortalecer el trabajo interdisciplinario que interpela justamente al diseño del proyecto y al atender esta etapa intermedia que estaba desatendida originalmente bueno por descontado con formación de equipo interdisciplinario diseño participativo de las preguntas y objetivo de investigación que esta parte se ha reconocido como que una de las partes que toma más tiempo y en todo el momento se van rediseñando y el que esté explícito en el objetivo los aportes de cada área hace mucho más fácil visualizar durante el resto del proceso el horizonte originalmente planteado independiente que este sufra cambios un diseño participativo de la metodología explicitación del objetivo y claridad de los roles roles no solamente investigativos sino que hay muchos roles intermedios que surgen por ejemplo del acompañamiento de las metodologías intermedias de pensar cómo ser efectivo y aprovechar por ejemplo las instancias de talleres que los talleres no son para todo el rato todo el tiempo y con todo sino que son para dilucidar aspectos claves por ejemplo cómo es hacia los tomadores de la decisión empezar a hacer mapeos de mapeos de actores de la ciencia de la política a los cuales sería importante llegar con estas investigaciones explicitación de las disciplinas involucradas y de los conceptos disciplinares claves este acto de detenerse a auto observar y verbalizar tu propio concepto y uso material de apoyo claro y sintético muy lentamente empezaron cada uno a adquirir y a trabajar con herramientas y a trabajarlas de manera más naturalmente herramientas de trabajo colaborativo en línea y también en presencial ahora que se volvió la presencialidad a partir luego de todas estas observaciones al poco tiempo después el área de diálogo interdisciplina no solamente llegaba como a registrar y a sistematizar sino que acompañar y dar apoyo metodológico durante todos estos procesos investigativos así el área igual se ha expandido a varios ejes uno este es el monitoreo bueno que es el seguimiento de la sistematización que es lo que estaba mostrando ayudar colaborar en la estructura organizacional diseñar los perfiles porque hay actitudes que efectivamente colaboran a crear equipos interdisciplinares fuertes entonces esas actitudes las hemos ido plasmando y creando perfiles de los diferentes investigadores y categorías también pensar en la conformación de las líneas generar procesos de evaluación en la interfaz como tal en la interfaz con otros actores de la política o de la sociedad civil ha tocado empezar a traducir los lenguajes y identificar puentes de diálogo y puentes de diálogo no solo de palabras sino como de procesos en específico procesos de creación de políticas públicas por ejemplo el centro acompañó mucho a la creación de la ley de cambio climático que se ratificó este año y fue un proceso de dos años en que las dos investigadoras y la directora del centro acompañaron casi semanalmente este proceso entonces ahí hay otro conocimiento que se va adquiriendo se obtiene información crucial de las necesidades bueno el apoyo metodológico talleres y reuniones internas y talleres y reuniones con la interfaz y teórico que es ya el esfuerzo de sistematizar todo lo que hay exista fuera del centro en torno a lo que hay inter y transdisciplina para terminar este manual si bien tomó unos tres años de observación y es bastante simple no es tan largo tampoco tuvo yo personalmente le iría agregando otras cosas porque a medida que la interdisciplina empieza como a naturalizarse también empieza a complejizarse y con qué me refiero con ello es que por ejemplo ya si ya han ocurrido varias investigaciones no sé en incendios en agua en cambio de uso de suelo sí o sí van apareciendo nuevos frentes que abordar que no son capaces de abordarse en ese ciclo de investigación y que hoy en día se están retomando y se están analizando haciendo el esfuerzo de analizar bajos marcos analíticos comunes se acree y por ejemplo el concepto de gobernanza que se empezó a trabajar formalmente en 2017 2018 aún hoy en día está sufriendo algunos cambios para ser capaz de integrar qué es lo que significa una gobernanza de los diferentes elementos de hecho uno de los últimos informes se llama gobernanza climática de los elementos se ha avanzado en productos más interdisciplinarios y nuevas metodologías esto es por ejemplo antes se entendía como producto se daba por sentado el producto científico el paper y que la interdisciplina significaba hacer un paper entre varias disciplinas pero ahora la interdisciplina no se al volcarse al público objetivo se crean nuevos productos cápsulas policy brief boletines los boletines que fueron un producto súper importante este último tiempo porque se estaban dando directamente a la convención constitucional bueno el proceso que se está viviendo acá en Chile y eso realmente remarca el esfuerzo del proceso investigativo anteriores que ahora tienen un poco mayor de claridad y se les da otra vuelta y se hace este esfuerzo de sintetizar para los tomadores de decisiones obviamente los cambios actitudinales no es algo como te dicen algo y ya te abriste ya cambiaste y empezaste a escuchar todo no es así es un proceso constante pero algo muy bello de observar es como se empiezan a apropiar de uno del término de interdisciplina y el uso de conceptos de otras disciplinas y llegando incluso cuando llegan personas nuevas que ocurre constantemente que llegan personas nuevas no solamente yo como antropóloga soy capaz de dar explicaciones a otros integrantes nuevos sino que llega de repente un climatólogo dice no se refiere a tal y tal cosa entonces ahí se queda muy claro de lo que significa esa apropiación y ese entendimiento y aprendizaje constante que no se acaba y con lo que hablaba de los nuevos desafíos de la interdisciplina algo que está muy asentado es que la interdisciplina efectivamente es en cada etapa del proceso consensuar dialogar y que luego se plasme algo cierto pero eso igual toma mucho tiempo y en el ideal investigativo los tiempos son de 2,5 años pero cuando te enfrentas a un público en donde todo es coyuntura todo es para ayer la interdisciplina también es tensada y no es posible dialogar cada uno de esos pasos tienes un producto y hay otros investigadores que están pensando cómo hacer el producto síntesis por ejemplo estos boletines y de pronto efectivamente existen roces es que esto no lo hablamos esto está puesto de otra forma estamos observados ser bien franca el ego científico de cómo el concepto allá y acá pero hay un acto de confianza de confianza en quienes has trabajado por tantos años y que efectivamente van a transmitir la información por más de que no sea exactamente como uno la quiere y reflexión final solamente que la interdisciplina yo creo que ustedes lo saben toma mucho tiempo y que existe un principio que corre transversalmente la co-construcción de conocimiento ya saliéndose de la interdisciplina sino que es solamente posicionarse con otros saberes que es la horizontalidad y efectivamente eso se puede trabajar metodológicamente es bien fácil entre científicos y científicas pero qué tan fácil es cuando te enfrentas qué sé yo maestro estudiante o sociedad civil científico ahí no es tan fácil claramente y que la gran lección que a mí por lo menos de este lado del manual me queda es que la interdisciplina es aunque ser tan humano como científico muchas gracias muchas gracias Catalina muy interesante la presentación muy bien continuamos nos queda Giovanni si quieres arrancar perfecto boa tarde primero peço licença para falar en português con vocês meu nome é Giovanni estou falando aqui do Brasil sou da Universidad Federal da Grande Dourados y a gente no voy compartir la tela vamos conversar un poco sobre la ciencia en la posmodernidad hasta porque la primera formación fue en matemática y con el paso del tiempo fui para las ciencias humanas hacer sociología y hoy hago mestrado en sociología mi objeto de pesquisa es ciencias políticas principalmente democracia eleições mas hoy vamos hablar un poco con ustedes de un trabajo relacionado a ciencia en la posmodernidad hasta porque yo mismo pasee por un conflicto personal de poder juntar la matemática con con la sociología con sociología y sociales y de ese problema la pesquisa relacionada a una análisis de la ciencia en la modernidad para esta transición de la posmodernidad baseado en la obra de un sociólogo llamado Boaventura Santos ciencia moderna que está virando a pós-modernidad se ele supre as nuestras necesidades en que sentido essa acumulação do conhecimento resolve os nossos problemas da vida social psicológica cultural da nossa vida como hoje então ele traz que a ciência que nós conhecemos ela está em um paradigma dominante ou seja baseado nessa ciência que começou lá na revolução científica desde o século 16 baseado nas ciências naturais como por exemplo se nós formos analisar galileu o Einstein eles deram muita ênfase na matemática na quantificação como se isso fosse o necessário o suficiente para que nós pudéssemos empender os nossos problemas do dia a dia já Newton por exemplo formulou leis então nós teríamos um mundo baseado na lei no método essa ciência tradicional racional e aí com isso lá no começo nós tínhamos uma ênfase na ciência natural que depois surge então as ciências sociais e esse paradigma dominante dessa ciência na verdade ele teve duas linhas por uma linha caminhou pessoas como Emelio Brucai que acreditava então que deveria ser utilizado os conhecimentos das ciências naturais para serem aplicados nas ciências sociais a qual ele chamou de física social uma outra corrente acreditava se não que as ciências sociais deveria ser um outro campo do conhecimento essas duas vertentes na verdade elas têm um problema primeiro porque se eu analiso que a física social ou seja as ciências naturais o conhecimento os métodos dessa ciência tem que ser aplicados obrigatoriamente nas ciências humanas eu deixo de considerar a subjetividade das ciências sociais a outra linha desse paradigma dominante que queria então dizer que as ciências sociais deveria ser apenas um único método ela acaba sendo antipositivista e se afastando também de coisas que podem ser consideradas relevantes para as nossas pesquisas então Boaventura Santos ele vem dizer para nós que esse paradigma dominante na verdade está em crise o conhecimento que nós conhecemos ele passa por uma crise o conhecimento se especializou de uma forma tão completa que ele acabou deixando lacunas e essa ciência da qual nós estamos acostumados com hoje ela acabou criando alguns problemas como por exemplo a industrialização da ciência cientistas alguns foram para um laboratório ficaram trancados dentro de um laboratório praticando essa ciência por outro lado houve uma linha abissal que separa o conhecimento entre países dominantes e países periféricos como é o nosso caso se fôssemos considerar Brasil Argentina Chile seríamos considerados por essa ciência como países periféricos então esse paradigma dominante passa por essa crise e não consegue responder problemas do nosso dia a dia então diante dessa crise o Boa Aventura Santos ele vem propor um novo paradigma da qual ele chama de um paradigma emergente um paradigma baseado numa ecologia dos saberes saberes multivariados respeitando crenças respeitando valores né e fazendo uso de uma sociologia das emergências e não apenas uma sociologia das ausentes e para isso nesse paradigma emergente nós vamos ele trabalha nós vamos analisar quatro tópicos quatro caminhos que ele faz uma análise desse conhecimento primeiro todo conhecimento científico natural ele também é um conhecimento científico social não dá mais para nós caminharmos com uma dicotomia uma separação desses conhecimentos porque no momento onde nós temos a ciência natural junto com as ciências sociais nós podemos analisar as humanidades e esse é um caminho que a gente tem que seguir não há mais uma separação para isso ou seja todo conhecimento é um conhecimento único junto uma segunda situação que ele trata é que o conhecimento local também ele pode ser um conhecimento global na ciência moderna a gente tem uma ciência muitas vezes europeia que trata de uma globalidade e ele vem propor então que nós demos ênfase aquilo que é local os valores locais as crenças locais e que esse conhecimento que é baseado no local possa ser expandido então para um conhecimento global um terceiro item que a gente trabalha também nessa questão do paradigma emergente é que todo conhecimento é um autoconhecimento não dá mais para fazer ciência separando o objeto do pesquisador o sujeito do objeto ambos se entrelaçam há uma conversa constante entre quem está fazendo a pesquisa e o seu objeto de pesquisa e por último e talvez o mais importante tópico desse paradigma emergente é que o conhecimento científico visa constituir-se num novo senso comum o que nós temos numa ciência dominante numa ciência moderna é um conhecimento científico que não valoriza o senso comum mas acaba fazendo que nós tenhamos cientistas que sejam ignorantes especializados enquanto a sociedade se torna um ignorante generalizado então o que nós precisamos propor hoje que o B. O. Ventura propõe que a gente está analisando é que nós tenhamos um conhecimento científico mas que se transforme no senso comum que valorize esse senso comum não que nós vamos deixar de dar a sua importância para a teoria não que o conhecimento tecnológico não tenha importância mas que esse conhecimento ele possa trazer uma sabedoria de vida o que ele chama então de um conhecimento prudente para uma vida decente então em suma é isso a gente faz uma análise criticando esse paradigma dominante da ciência onde separa a ciência natural das ciências sociais e é uma ciência baseada na racionalidade principalmente europeia que divide o mundo numa linha abissal entre países desenvolvidos e países periféricos e para isso então propõe um paradigma emergente baseado em que mais uma vez eu repito conhecimento natural e social é um mesmo conhecimento todo conhecimento é um autoconhecimento e acima de tudo que o conhecimento científico tem que ser importante para que o sexo comum possa fazer a diferença na vida de cada um de nós esse é meu trabalho obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e dizer que Maradona é melhor do que Pelé bom muito obrigado Jovanim por a apresentação e por o honra talvez poderia considerar vamos a continuar com o último trabalho de Constanza estás por aí sim bom muitas graças realmente por a oportunidade de estar com vocês hoje e os organizadores de estas jornadas este trabalho vai mostrar um panorama de como foi a evolução da arqueologia de alta montaña desde uma perspectiva que poderíamos chamar como autoetnográfica e é de interesse para a história das ciências pontualizar que esta actividade na arqueologia de alta montaña que tem seus origens e seus raízes na Sudamérica teve também impacto em campos de investigación que estão neste momento tomando voo no hemisferio norte em particular a chamada arqueologia de glaciares vamos a começar então vendo a próxima está vendo a placa si pueden verla em imagens si bien con respecto a arqueologia de alta montaña ver entonces o tema de que é interdisciplinaria desde seus origens depois de uma quantidade de hallazgos accidentais que se produjeron desde comienzos do siglo XX incluso desde os fins do siglo XIX vamos a mencionar a labor do Dr. Juan Schovinger um arqueólogo suizo argentino que realizou rescates de momias halladas por andinistas também em forma accidental en el Cerro del Toro en la Provincia de San Juan en el año 1964 y luego en 1985 el rescate del llamado Niño de la Concagua en un contrafuerte de esta montaña a unos 5.300 metros de altura la labor pionera del Dr. Schovinger sentó las bases para los estudios interdisciplinarios en momias congeladas en Argentina en colaboración con médicos forenses técnicos en textiles historiadores etcétera o sea que las mismas bases de todo el estudio de cada una de estas momias que fueron recuperadas por el Dr. Schovinger tuvieron este perfil acentuadamente interdisciplinario sin embargo el carácter esporádico de esos rescates sumado a otras intervenciones de montañistas aficionados a lo largo sobre todo de la década del 60 70 80 llevó a que en sus orígenes la arqueología de alta montaña fuese percibida como una disciplina no suficientemente sistemática entonces era necesario sentar bases teórico metodológicas para la sistematización de la teología no estamos viendo las transiciones al menos yo no las veo a ver yo tampoco por ahí puede dejar de compartir muchas gracias por avisarme yo veo solamente eso y no los veo ustedes así que les agradezco mucho un momentito por favor vemos como congelada la pantalla bien voy a dejar de compartir un segundo bueno voy avanzando ahora si vemos bases teóricos metodológicas de la arqueología de alta perfecto entonces una propuesta de bases teóricos metodológicas para la arqueología de alta montaña fue definida y defendida en mi tesis de licenciatura en antropología con especialización en arqueología en la universidad de buenos aires esta tesis fue defendida en el año 1996 posteriormente estos fundamentos fueron difundidos a la comunidad científica internacional a través de mi libro arqueología de alta montaña publicado en 1998 en salta el cual contribuyó a jerarquizar esta disciplina emergente en el campo de las ciencias antropológicas aquí comparto con ustedes la tapa de aquel libro pequeño libro arqueología de alta montaña que cumplió una importante función en ir definiendo a esta disciplina como tal en estos primeros años de trabajo el foco mío estuvo en las prospecciones arqueológicas y exploraciones sistemáticas en el entorno de alta montaña él trabajaba con base en el instituto interdisciplinario de TICARA en ese momento dependiente de la universidad de Buenos Aires los resultados de mis prospecciones arqueológicas sistemáticas en más de 100 montañas de más de 5000 metros a lo largo de los años subsiguientes fueron publicados en decenas de artículos en journals nacionales y extranjeros además de libros tales como el que comenté antes arqueología de alta montaña y otro que vino después llamado arqueología de alta montaña en La Rioja que por ejemplo abordó la investigación que realicé en esa provincia si bien trabajé en toda la cordillera argentina prácticamente desde Jujuy hasta Mendoza las publicaciones científicas sumadas a la docencia a las conferencias y ponencias en congresos contribuyeron a la sistematización de la disciplina y al eventual surgimiento una década después de la arqueología de glaciares cada vez más vigente en el hemisferio norte como les comentaba debido a la preocupación por el cambio climático creo que es importante señalar que los trabajos de arqueología de alta montaña de prospección de exploración arqueológica se realizaron muy intensamente a fines de los años 90 en tanto que a nosotros vemos a comienzos de los 90 el descubrimiento de la momia del hielo del hombre del hielo del Tirol en los Alpes pero muchos años después recién comienza a sistematizarse el trabajo arqueológico en altura en los Alpes casi 20 años después del descubrimiento de la momia del hombre del hielo por lo tanto nuestra tarea en los Andes argentinos precede en casi una década lo que fue el surgimiento de la arqueología de glaciares en los Alpes aquí comparto con ustedes las tapas de estos libros sobre arqueología de alta montaña en La Rioja la primera y la segunda edición que fueron publicados por el editorial de la Universidad Católica de Salta de Ucasa ahora avanzamos un poquito hacia lo que es la transdisciplina la arqueología de alta montaña cómo se articula con la etnoarqueología y la etnografía de santuarios andinos les comentaba que en los 90 trabajé durante 5 años en el Instituto Interdisciplinario de Tilcara inicié entonces un camino transdisciplinario en el que combiné la investigación arqueológica de los antiguos santuarios incaicos de altura estos que están ubicados a más de 5000 metros con el estudio etnográfico de procesiones andinas tradicionales a santuarios católicos también entre el orden de los 3500 4500 metros de altura en las serranías al oriente de Humahuaca en particular Punta Corral el labra de Punta Corral y una peregrinación que era muy poco conocida en ese momento que es la de Sicilera dichos aportes resultaron bastante novedosos en tiempos en que el fenómeno religioso era de poco interés para muchos antropólogos latinoamericanos esto en razón del predominio del materialismo histórico como paradigma así que el fenómeno religioso no recibía a mi criterio suficiente atención en un contexto también en el que los arqueólogos argentinos exhortaban a evitar cuidadosamente la llamada analogía etnográfica se suponía por el predominio de las visiones procesuales en arqueología la arqueología tenía que ser una ciencia independiente por lo tanto debía estar desarticulada de la etnografía lo cual para un investigador que vivía en ese momento en el pleno seno del mundo andino en la quebrada de Humahuaca no tenía ningún sentido porque yo estaba viendo en el registro arqueológico y en la experiencia etnográfica la utilización de las alturas andinas con fines religiosos los resultados de aquellos primeros estudios fueron publicados entonces en 1999 en mi libro Cumbre Sagrada del Noroeste Argentino avances en arqueología de alta montaña y etnoarqueología de santuarios andinos así como en varios artículos especializados en la revista escrita etnológica y otras aquí vemos con ustedes la tapa del libro Cumbre Sagrada del Noroeste Argentino que fue publicado por EUDEVA en la editorial de la Universidad de Buenos Aires un aporte más con respecto a las procesiones andinas en alta montaña y los estudios de movilidades sagradas en otro aporte transdisciplinario un nuevo libro sobre procesiones andinas en alta montaña fue publicado en 2013 y reeditado en varias oportunidades hasta 2016 desde un enfoque etnológico entonces comparé las distintas procesiones andinas estudiadas en cerros sagrados del norte de Argentina con una importante peregrinación que se realiza en el sur de Perú que también estudié personalmente en los glaciares de Vilcanota al pie del cerro Colquepuncu durante la festividad de Collurriti y esta investigación que realicé luego fue retomada cuando el Collurriti fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad los diversos artículos científicos que publiqué sobre estos temas también contribuyeron en forma pionera a promover los estudios sobre el peregrinaje en altura y sobre movilidades sagradas que al presente realizan diversos grupos de investigación en Argentina y en otras latitudes en breve por ejemplo se publicará un volumen sobre movilidades sagradas en Argentina compilado por un investigador de la Universidad de Luján al cual he sido invitada a contribuir un capítulo sobre estos peregrinajes en altura aquí vemos las tapas de las tres ediciones de mi libro de procesiones andinas en alta montaña también publicado por editorial Eucasa de la Universidad Católica de Salta ahora vamos a un punto que sí tuvo mucha repercusión a nivel de los medios que es el descubrimiento en el volcán Yushayyaco de las momias de los tres niños congelados y vamos a hablar un poco de la transdisciplina en el estudio de los sacrificios de ofrendas incas en altura las excavaciones arqueológicas que codirigí con el antropólogo norteamericano Johan Reijard en el sitio más alto del planeta la cima del volcán Yushayyaco a 6.739 metros hicieron posible que descubriéramos las tres mundos mejor conservadas de la historia y un importante conjunto de ofrendas de época inca en el marco de una expedición oficiada por la National Geographic Society Los hallazgos son custodiados y presentados al público en el Museo de Arqueología de Alta Montaña MAM de Salta y fueron estudiados inicialmente en la Universidad Católica de Salta Desde un enfoque netamente transdisciplinario utilicé decenas de fuentes históricas y datos etnográficos para contrastar las hipótesis relativas al uso social y el simbolismo en los sacrificios y ofrendas realizados por los incas en las más altas cumbres de los Andes entre las fuentes etnohistóricas hablamos de crónicas de los primeros conquistadores españoles y los documentos de los llamados estirpadores de idolatrías también estudié quechua para poder leer algunos de los manuscritos de Huarochiri de la producción de los escribientes que colaboraban con los sacerdotes y que eran de origen andino mis observaciones e interpretaciones fueron volcadas en el libro Yuyayyaco Sacrificios y ofrendas en un santuario inca de alta montaña publicado en 2003 por Eucasa y reimpreso en 2010 con una segunda edición ampliada y corregida en el año 2015 por la editorial Mundo de Salta este es el primer libro dedicado a la temática que analiza transdisciplinariamente la evidencia arqueológica la evidencia etnohistórica y el dato etnográfico en 2010 escribimos con el doctor Johan Reinhard un libro en inglés dedicado a los rituales incaicos en montañas sagradas de los Andes que fue publicado por el Instituto Cotsen de Arqueología de la Universidad de California en Los Ángeles y ahora vemos las tapas del libro Yuyayyaco su publicación por Eucasa la publicada por Mundo Gráfico de Salta en 2015 y el libro Inca Rituals en Sacred Mountains que escribimos con el doctor Johan Reinhard publicado en la Universidad de California En la etapa de estudios de las tres momias de los niños incas en la Universidad Católica de Salta la interdisciplina cobró una gran importancia estos estudios que coordiné durante seis años en la universidad incluyeron colaboraciones interdisciplinarias con médicos bioarqueólogos técnicos radiólogos odontólogos expertos textiles especialistas en ADN antiguo paleopatólogos historiadores arqueólogos expertos en cerámica etcétera nos visitaron de distintas universidades del mundo en el norte argentino se generó este primer equipo de investigación interdisciplinario sobre momias congeladas en el país y los resultados fueron volcados en numerosas publicaciones científicas y académicas además de divulgados a gran público a través de mi libro Embajadores del pasado Los niños de Choyayaco y otras momias del mundo publicado por Eucasa en 2011 y reeditado por Mundo Editorial en 2014 y aquí lo vemos en imágenes en este libro el estudio de las momias de Choyayaco es puesto en contexto con otras momias andinas de alta montaña como la del niño de la Concagua que vemos aquí en la imagen la fue recuperada por el doctor Schovinger y estudiada por sus colaboradores y también otras momias del mundo como son el hombre del hielo del tirol las momias huanche de las Islas Canarias las momias de Quilakitzok en Groenlandia las momias de Guanajuato en México etc. todas estas colecciones de momias fueron visitadas oportunamente en forma personal y de allí la experiencia que nutre estos libros aquí vemos la segunda edición ahora hago una breve referencia al foco de mi investigación actual que tiene que ver con la antropología de montañas sagradas del mundo aprovechando invitaciones académicas recibidas de universidades extranjeras en la última década he intensificado el estudio de montañas sagradas del mundo y su importancia para la identidad la cultura y el turismo desde un abordaje antropológico transdisciplinario e integral que combina una mirada arqueológica la que uno tiene por haber trabajado en arqueología durante muchos años con aportes de la etnografía la etnología el folclore la lingüística la semiótica la mitología los estudios de religiones comparadas y otras disciplinas mi colección de libros sobre el tema de montañas sagradas del mundo se basa íntegramente en trabajo de campo incluye obras dedicadas a montañas de los Pirineos Galicia el País Vasco sur de Italia en particular en Monte Gargano Costa Rica Isla de Pascua Escocia Irlanda Noruega Islandia Islas Canarias Tailandia y Australia entre otras los estudios antropológicos de montañas sagradas son considerados una parte importante de la disciplina emergente que se bautiza actualmente como montología que sería como un equivalente de la oceanografía si se quiere pero aplicado a las montañas en 2009 fui invitada como conferencista magistral a la Universidad de Georgia en Athens que es un poco el centro donde se está realizando esta integración y he sido recientemente convocada a contribuir un capítulo al primer volumen sobre montología que está compilando el doctor Fausto Sarmiento aquí bueno es un panorama de las tapas de mis libros sobre montañas sagradas del mundo esta colección en la que me acompaña la editorial Mundo de Salta ahora quisiera brevemente referir algunos desafíos de esta transdisciplinariedad y acá voy un poco hacia lo poético la metáfora del rompehielos que avanza en un mar de helada indiferencia ilustra el contexto en el que se desenvuelven inicialmente diversas investigaciones transdisciplinarias y o interdisciplinarias en razón de su carácter pionero hay que generar interés en temas que luego sí al cobrar visibilidad suelen tener mucha resonancia en el público pero hay que vencer resistencias de colegas que están muy compartimentalizados en su mirada la fábula del patito feo refleja un problema que afecta la producción transdisciplinaria particularmente distancias de evaluación de publicaciones informes etcétera hay un cisne pero se sigue viendo un patito feo y otros problemas comunes a la práctica interdisciplinaria y o transdisciplinaria en mi experiencia y en mi opinión la escasez o ausencia de medios especializados para la publicación de resultados de tareas científicas transdisciplinarias o interdisciplinarias o de carácter pionero por ejemplo lo que es ahora el Journal of Glacial Archaeology una revista específica dedicada a la arqueología de glaciares comienza a publicarse a partir del año 2014 y anteriormente los trabajos de exploración arqueológica en altura no había realmente donde publicarlos otro problema tiene que ver con los sesgos ideológicos en paradigmas y corrientes teóricas dominantes o modas metodológicas que recortan arbitrariamente el campo de investigación este es un problema con el que me enfrenté al comienzo de mi carrera en forma bastante notable la obstaculización y denigración de la tarea científica por distintos factores celos profesionales pseudoactivismo y conflictos de interés la innecesaria o excesiva burocratización que atenta contra la libertad del investigador para realizar sus tareas un concepto que da origen al título de un libro que es La envidia de la excelencia escrito por un profesor emérito de Canadá de la universidad en Canadá el doctor Ken Westhue también apunta algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que a veces hace difícil el avance en el mundo académico el mobbing el bullying en el ámbito laboral también tiene que ver con esto y por supuesto la invisibilización de las contribuciones femeninas por cuestiones de género y bueno ya para terminar recordar un poco que esta transdisciplinariedad en la arqueología de alta montaña en lo que ha sido mi experiencia ha contribuido al desarrollo de diversos campos de investigación estudios andinos arqueología de glaciares sobre todo en el hemisferio norte tanto en Escandinavia como en los Alpes y en Canadá y en Norteamérica arqueología de montaña a nivel universal que ya se está concibiendo no solamente de alta montaña sino arqueología de montaña en otras altitudes estudios de prelinajes y movilidades sagradas estudios interdisciplinarios de momias congeladas antropología de montañas sagradas y montología bueno agradecer a la memoria del doctor Juan Schovinger el primer arqueólogo profesional que realizó rescates en alta montaña consejero de mi tesis doctoral y director de las tareas en los inicios de mi carrera en el CONICET al doctor Johan Reinhard pionero de exploraciones arqueológicas en los Altos Andes que me invitó a codirigir las campañas a los volcanes a los profesionales investigadores técnicos locales nacionales y extranjeros que colaboraron con los estudios de momias coordinados en Salta a los montañistas que me acompañaron en ascensiones a más de 5.000 metros en nuestra cordillera a peregrinos devotos arrieros baquianos gendarmes miembros de la escuela de montaña del ejército maestras rurales sacerdotes religiosas y colegas surtón en la complejidad del trabajo de campo en distintas geografías de montaña a las editoras de UCASA y Mundo a las autoridades y miembros de la UCASAL al señor Julio Ferrero por su aporte técnico para la difusión de esta ponencia con ustedes al CONICET y a la Academia Nacional de Ciencias de Guansaí bueno muchas gracias por esta oportunidad de referirme a la arqueología de alta montaña en este contexto tan importante que analiza la transdisciplinaridad bueno muchas gracias Constanza por tu presentación bueno la idea ahora es abrir un poco el debate abrir un espacio de preguntas reflexiones y aclaraciones ya estuvieron circulando una pregunta de Federico Holic hacia el primer trabajo sobre el antropoceno que nos trae un poco el debate malthusiano sobre el aumento de la población y como eso es encarado por esta área de estudio yo también aprovecho quizás y hago una pregunta Pamela sobre ese trabajo que es que el mapeo ustedes trabajaron con este mapeo colaborativo de redes como una herramienta para la toma o la facilitación de toma de decisiones estratégicas quería saber si me voy a contar un poquito más como en torno a qué decisiones se tomaron o qué conflictos intentaban dirimir a partir del uso de estas herramientas y otra cosa también me quedó resonando casualmente es esto que dijeron de la resonancia y cómo se medía o si es que era cuantificable digamos ese efecto de los mapeos sobre la comunidad bueno y ya que estoy hablando aprovecho y también le pregunto a Constanza cuál es la relación bueno obviamente me pareció muy interesante el trabajo y completamente novedoso para mí me surgía la duda de cuál es la relación de esos cuerpos modificados con los herederos o con parte de las culturas actuales de las cuales provienen si hay ahí también un diálogo entre esas esferas bueno y qué conflictos me imagino o qué preguntas surgen a partir de ese diálogo no sé si Pamela querés arrancar que vale bueno respecto a la pregunta de Federico como comentaba Inés hay mucho debate en torno a lo que es el antropoceno es una categoría bastante en tensión no hay un consenso por eso también aparecen estos antropocenos alternos como el tuluceno el plantateoceno el capitaloceno digamos haciendo énfasis en diferentes variables que serían las críticas quizá no me parece me parece que bueno Svampa trae esto del aumento de la población muy rápido y de las urbes también de la urbanización de la industrialización en muy poco tiempo teniendo como referencia la historia del planeta en un periodo muy pequeño hay como una transición de fase muy crítica pero evidentemente digo pensarlo solo en términos poblacionales es como no poner en cuestión el modelo de consumo por ejemplo y el modelo productivo entonces bueno es como se tira hay un desperdicio de alrededor de un 20% de alimentos diarios a nivel mundial entonces también pensemos eso como y la tecnología que hay que estamos produciendo carne artificial entonces bueno que alcanza para quien ahí está la discusión de los valores más allá de seguir también pensando integralmente en las cadenas de impacto y ver cuáles son estas variables críticas evidentemente el número de población influye pero también cómo está concentrada cómo está distribuida y bueno desde ya la equidad y la distribución de la riqueza gracias bueno respecto de lo que preguntabas de la toma de decisiones Alejandro en realidad esta tarea empieza en el marco de algo que me hace acordar también a lo de Catalina que es el armado de un manual que todavía estamos en debate de cómo llamarlo dentro de uno de los objetivos estratégicos de la institución la idea es estrechar el vínculo con los usuarios y además proveer desde el área que se llama meteorología y sociedad un manual unas guías un documento que acompañe en la interacción con el usuario que también el usuario está muy en pugna si le llamamos usuario o colaborador que es uno de los puntos clave que van surgiendo a partir del mapeo porque es bueno a quienes incluimos entonces les preguntamos por los usuarios pero a la vez esta categoría empieza a hacer un poco de ruido porque el usuario es como muy pasivo y acá ya hay todo un terreno hecho recorrido de interacción fuerte con los organismos de emergencia por ejemplo son medio pares no se considera como que son usuarios porque la información tiene que ir y venir o sea empieza a aparecer en lo empírico esto que viene medio bajado desde la teoría más reciente de este enfoque del sin costura de la meteorología sin costura o de los pronósticos sin costuras como realmente la necesidad para el meteorólogo y el climatólogo de tener el dato territorial para poder pronosticar mejor para poder robustecer ese pronóstico y también para comunicarlo en la escala y en y en el código que sea más útil también para el territorio a veces eso implica una misma información procesarla y y difundirla de diferentes formas entonces bueno en este contexto de crear este manual esta guía estas recomendaciones primero se hizo un informe diagnóstico para ver una línea de base de cuál es el estado actual y nada poner en valor todo este el trabajo ya hecho porque no es que bueno vamos a traer una guía de pautas que ustedes partimos de la base que no saben cómo interactuar con los colaboradores externos y y no es así o sea en realidad hay mucho para recuperar de lo ya hecho y ahí tenemos esa constelación que da cuenta de que realmente es muy densa esta estructura vincular y muy de larga data y ahí bueno después los cortes que podemos ir haciendo por ejemplo nos dan la pauta de que hay un vínculo muy fuerte con entidades públicas con organismos públicos de la región no solo de Argentina pero no tanto con el sector privado entonces ahí ya pueden ver bueno qué queremos hacer está bien esto o sea nos interesa tener una llegada más entre organismos públicos o hay que reforzar lo privado es como tomar dimensión de esto ver que hay un montón de organismos que están vinculados a distintas áreas del sector de la institución y que ellos capaz no sabían entonces no sé un área interactúa con el INTA pero no tienen dimensión de que el INTA es un actor como bueno quizá con el INTA sí pero capaz con actores menos históricos es como ah también están hablando con ellos y entonces ahí se empieza a armar quizá una posibilidad de ajustar los esfuerzos quizá no no volver a replicar digamos el esfuerzo de vinculación con un mismo actor por diferentes vías o capaz reunirse todos los que están teniendo esa misma charla incluso después ver cómo distintas políticas institucionales impactaron en la vinculación y densificaron quizá la red o trajeron actores que antes no estaban entonces ya para la próxima saben que esa receta funciona bueno distintas cosas como que datos que sirven para pensar estratégicamente pero ellos tienen después que también ver qué le preguntamos a la red y esto le podemos decir el diagnóstico es este y después la decisión va a correr por cuenta de los objetivos institucionales y de la dirección y lo de la resonancia tiene que ver con que cuando empezás el mapeo las personas con las que estás trabajando en general es la primera vez que ven un gráfico de estas características entonces el desafío es poder a través del trabajo conjunto y de la parametrización y la operacionalización de lo que van a ser las entidades y los vínculos y de la llegar a una primer gráfica donde ellos encuentren un sentido que no les parezca algo completamente ajeno que les resuene un poco bueno en el caso de ellos entramos por la vía de los mapas porque ellos también esta idea de lo gráfico les es muy familiar entonces eso nos ayudó a que se animen digamos a entrarle a las redes pero cuando empiezan a decir falta esto es porque ya todo el resto tiene un sentido cuando podés decir cheno pero para acá falta tal institución falta tal otra este vínculo tiene que ser más grueso es porque entonces claro lo que está no lo estás cuestionando no me estás diciendo no esto qué es es como ah sí listo yo estoy acá es como un mapa el propio mapa de las relaciones y después bueno a partir de eso ellos tienen una herramienta más para georreferenciarse bueno perdón no hablo más gracias no muchas gracias Tomela bueno agradezco la pregunta que me formulaste requeriría muchas consideraciones pero básicamente me ayuda para un punto que no fue tratado en esta ponencia que estaba muy dirigida al tema de la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad tiene que ver con el contexto en el que se realiza la arqueología de alta montaña explico que la tarea de campo tiene más de 20 años estamos hablando un poco en perspectiva histórica que las cosas obviamente han ido cambiando con el tiempo no es un contexto ideal más bien ha sido o era en su momento la arqueología de alta montaña con el trabajo que se hacía como una carrera contra reloj contra varios problemas el huaqueo la búsqueda de tesoros la depredación intencional era uno de los más graves todavía sigue siéndolo no solo en alta montaña sino también en distintos contextos prácticamente arqueológicos en toda Sudamérica se da esta problemática y la necesidad entonces del arqueólogo de tratar de hacer algo para que este patrimonio que es de la humanidad no se pierda eso por un lado después ¿qué más podemos explicar? lo relativo bueno en el caso de momias congeladas cualquier cambio en la temperatura tiene un impacto directo en lo que es la preservación entonces las consideraciones de cambio climático que hay y demás también es un digamos un factor a tener en cuenta que es de enorme preocupación con la elevación de temperaturas la posibilidad de que las momias continúen conservándose como hasta ahora en los contextos donde fueron depositadas 500 años se complica mucho también todo esto bueno merece ser puesto en consideración dirigiría tu atención si querés para un tratamiento que yo hice de estos temas en un trabajo que se tituló excelencia y violencia en la práctica arqueológica a 20 años del descubrimiento de las momias fue publicado en Lima en un jornal de arqueología se llama Aucaipata revista de estudios del Tahuantizuyu tuvo muy buena recepción de parte de colegas que son originarios inclusive también en algunos casos en la práctica arqueológica en Perú se dan situaciones y los propios arqueólogos indígenas se solidarizan mucho frente a lo que nosotros hemos comentado que ha sucedido por respecto a las investigaciones en alta montaña también aprovechar para agradecer algo que no lo hice puntualmente pero que es la participación de tres colaboradores en lo que fue la campaña de Chuchay Yaco que son Arcadio Ignacio y Edgar Mamani que son originarios de Cañón de Colca de una comunidad de Achoma donde se habla el quechua y ellos fueron los pilares de la logística y de lo que fue gran parte del trabajo inclusive la recuperación misma de los niños de Chuchay Yaco se hizo a espaldas de Arcadio Ignacio y Edgar Mamani y gracias a ellos se pudo hacer y la visión que ellos tienen es de comprometerse con la preservación para las generaciones futuras de este patrimonio y por último está la cuestión de la presentación al público de la musealización de los hallazgos y todo eso ya compete a las autoridades del Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta en el caso de la etapa en la que se estudiaron los niños en la Universidad Católica de Salta era básicamente un trabajo interdisciplinario científico no había acceso al público así que algunas de las cuestiones relacionadas con la exhibición de restos humanos y todo que están planteadas en la museografía en distintas partes del mundo con distintas visiones también corresponde hablarlas con las personas que están a cargo de ese tema ya desde hace más de 15 años bien muchas gracias Constanza por tu respuesta a ustedes acá en el chat hay un aporte de Catalina que agradece a Joana por dos frases significativas respecto al conocimiento natural y social y que todo conocimiento es un autoconocimiento creo que hay a más de uno también nos ha quedado resonando bueno si alguna alguna tiene alguna pregunta más algún comentario que quieran agregar para como conclusiones para esta mesa también me quedó además de lo de Giovanni que es fantástico lo que decías Catarina al final de lo humano y lo científico no se me ocurre en particular ninguna pregunta pero me parece hermoso tu trabajo espero no sé si después se puede compartir porque también hablando de resonancia me pareció como que capturaste momentos que capaz a todos que transitamos estos espacios interdisciplinarios los vamos experimentando y a veces es difícil capturarlos y sistematizarlos me encantó ese cuadro el esfuerzo teórico de ver qué pasa con las diferentes ejes de la mono la multi me parece muy útil también súper útil para pensar el trabajo en el servicio y el armado de esta guía así que me encantaría poder profundizar después en reducciones bueno les puedo compartir el manual el manual tiene todo esto más formalizado pero intenté contarle un poco más desde lo que vemos a diario hay anécdotas muy chistosas en realidad a veces que por ejemplo llevaban no sé sus semanas casi meses hablando de comunidades esta defloración a las redes no siquiera es uno de los temas inversales y estaban qué sé yo psicólogos biólogos climatólogos y hablaban de comunidades y biólogos siempre entendieron por comunidades a las comunidades de fitoplancton hasta que alguien le dijo que no y que no y que las otras las comunidades eran comunidades humanas entonces es como que pasan pasan esas cosas como que los esquivas mentales de cada uno empiezan a aflorar y y bueno la vida misma a veces nos toca sentar a separar a investigadores porque sabemos que se llevan mal y hay otros que sabemos que trabajan muy bien entonces también ese conocimiento cotidiano organizacional es creo que es súper importante de rescatar siempre hablamos de lo de hecho de justamente la presentación que hablaban de de ahí acá lo tengo de la ciencia posnormal como estrategia como genera compromisos valorativos duros me resonaba mucho por como ese compromiso que realmente se hace con el otro con el equipo de investigadores pero también con quien está siendo tu tu contraparte si hay una comunidad que expresa una necesidad el compromiso que se genera es mucho más grande y irresponsable que solamente validarse a través de un paper o de un producto que no quita que también hay mucha hay mucha valorización del paper dentro del centro porque también es como se los evalúa y como se obtienen recursos entonces están esas contradicciones siempre conviviendo el enlace del manual y si hay como que de repente un espacio más incómodo porque antes era como bueno hacemos el paper estamos tranquilos ahora es como que el objetivo es muy otro es responder a una crisis capaz y como antropóloga como como te asimilaron digamos llevó un tiempo que te preguntaban por ejemplo que que estabas haciendo sí interesante pregunta yo éramos dos mi jefa y yo y ella entró un mes antes que yo y entré como practicante en ese entonces y ella apoyaba la parte metodológica grupo acá grupo allá no sé qué conversación dinámica 1-2 y yo escribía registraba 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 y me cambiaba de grupos y en verdad a algunos les incomodaba como que era un como se dice acá en Chile un sapo así pero pero nada era una era un mandato de los directores ya era un compromiso del centro de arriba hacia abajo entonces no había mucho que hacer y luego pasó a ser parte del cotidiano ya no yo ya no era un sapo sino que empezaron a ver que efectivamente el área buscaba contribuir a que las reuniones fueran más eficientes a decir hey acá hay que detenerse un poco porque no se entiende tal cosa y lidia constantemente con resistencias cuando apareció la pandemia se empezó a trabajar en Miró y pensamos ah fácil lo van a tomar y algunos así como no como de no querer participar a veces por resistencias tecnológicas y otros muy lo agarraran al tiro pero da poco se va limando asperezas y yo creo que sobre todo mantiene el el quehacer y el quehacer del centro el querer realmente estar con otros con otras disciplinas es el que mantiene ahí gracias gracias bueno si nadie tiene ninguna pregunta o aporte más podemos seguir dando por cerrada esta mesa les agradecemos muchísimo a todas a todos los participantes por las presentaciones por las reflexiones por todas las cosas nuevas traídas y por las nuevas preguntas que seguramente van a quedar resonando eh gracias gracias Gracias.